He venido a decirte unas verdades Se que hablas tu de mi hasta por los todos Tu bien sabes que yo he sido un caballero Y no he dicho que en tu vida fui el primero Ahora estas como el aceite sobre el agua Llena de lujos que yo nunca pude darte Pero hay algo que te falta y tu lo sabes Son mis brazos donde tu te acomodaste Y ya ese que ahora tienes por amarte Que conmigo tu aprendiste a ser mujer Cuando quiera yo le enseño como amarte Porque todos tus secretos yo lo sé Y ya ese cuantas veces te entregaste En un coche, en una esquina, en cualquier parte No presumas de decente y elegante Evítame la pena de contárselo a tu amante Ahora estas como el aceite sobre el agua Llena de lujos que yo nunca pude darte Pero hay algo que te falta y tu lo sabes Son mis brazos donde tu te acomodaste Dile a ese que ahora tienes por amarte Que conmigo tu aprendiste a ser mujer Cuando quiera yo le enseño como amarte Porque todos tus secretos yo lo sé Dile a ese cuantas veces te entregaste En un coche, en una esquina, en cualquier parte No presumas de decente y elegante Evítame la pena de contárselo a tu amante Y la jibe ¡Vale! 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 Gracias.